Estuve como checando las opciones de la Ibero y estaba entre Costa Rica o Chile y al final ganó Chile. Primero cuando llegué pensé que se parecía muchísimo a Puebla y lo primero que sentí la verdad fue miedo porque pues no conoces nada. Realmente llegas y es totalmente distinto a lo que tú imaginabas. Llegas y es como experimentar, no sabes moverte, allá después entiendes que el metro es totalmente bello, útil y funcional. Principalmente me traje el recuerdo de mucha gente, es un momento en el que aprendes muchas cosas de ti, aprendes a conocer tus límites, ves que tan congruente eres en tu ideología. Allá me impresionaron sus paisajes, lo de que la Patagonia sea una de las siete maravillas del mundo tiene mucha razón porque llegas y es como que ves todo el paisaje, vamos que te quita la respiración. Aprendí que la Ibero tiene un nivel excepcional, se encargaron de la mayor parte y yo solamente tuve que ver visas. Aprendí que la Ibero tiene un nivel excepcional, se encargaron de la mayor parte y yo solamente tuve que ver visas. La Ibero tiene un nivel excepcional... La Ibero tiene una mejor parte y yo lá.